Así, así, con las manos arriba, parecemos un paracaidista Así, así, mostrándonos las palmas, parecemos un árbol con rama Así, así, con las manos en cruz, parecemos nubes de cielo azul Así, así, con las manos al horizonte, parecemos una brújula al norte Y si aún encima giro, 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 parezco algo loco, loco, loco Y me mareo un poco, 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 pero me lo paso como un niño, pero me lo paso como un niño Así, así, con las manos pegadas, parecemos un pilar, una estatua Así, así, con las brazos cruzados, parecemos una momia o un lazo Así, así, alzando solo un brazo, parecemos una valla, valla Así, así, como un cruce o un mago, una letra o un guardia de tráfico Y si aún encima giro, 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 parezco algo loco, loco, loco Y me mareo un poco, 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 pero me lo paso como un niño, pero me lo paso como un niño Y si aún encima giro, 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 parezco algo loco, loco, loco Y me mareo un poco, 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 pero me lo paso como un niño, pero me lo paso como un niño Gracias por ver el video